Y hola como están mascaras y mascaras pues sean bienvenidos a otro video más Y pues si como hoy hablamos en el video de hoy Pues FreeFi y Puji, bueno no en cismes, Puji es el nuevo Puji Acaban de tener otro enfrentamiento, se puede decir como legal Más que nada por los derechos de autor Y poniendo un poco más en contexto los que aún no saben Pues Puji Crash acaba de mandar a Garena en Free Fire por temas de copyright y x cosas Que se quieren creer dueños del negocio de Battle Royale Y no es la primera vez que vemos involucrados a, entre comillas podemos decir a Puji Mobile Pero no es Puji Mobile, en un enfrentamiento legal con otro juego como es Epic Game con Fortnite ¿No? Que trató de mandarlo O Puji con Rush's Rival Que pues ahí si si ganó pues Puji ¿No? Pero no es a veces Free Fire y pues créanme que Dudo mucho que vaya a ganar COD O el nuevo COD O Crash ¿No? Como su distribuidor lo dice Crash Lo dudo que vaya a ganar ya que los temas de copyright A lo menos que sean en Asia Creo que ahí si, si se lo, si se lo respetan Ya sea en otro país que no sea Asia pues no tanto se respetan ¿No? Pero creo que si en Asia se respeta un poco más eso del copyright Más que nada ¿No? ¿Por qué? Porque supuestamente tienen la misma temática que no sé qué Que por las mismas casas como Rush's Rival Que tenía las mismas casas y lo tuvo que modificar ¿No? Pues en sí pues en primera no va a poder ¿Por qué? Porque la Google Play saca muchas ganancias de Free Fire Y pues Google si se metería por Free Fire Porque pues si obtiene muchas ganancias Y no digan que no porque pues ¿Cuántas personas no le meten al Free Fire? Un chingo de morros y pues Ahí ya no fuera rentable Tuviera pérdidas la Google Play Y varias Y lo que sí un poco Me dio un poco de gracia honestamente Es como Jugadores de Free Fire en su La Play Store Le pusieron Estres negativas Hacia el nuevo Puji Y Puji Mobile ¿No? Pues sí fue algo Gracioso Pero pues más que nada fue como un De este protesta Por esas cosas que anda haciendo El buen Crash El buen Puji De andar demandando A diestra y siniestra Espero que no me demanden al Chile Yo solo vengo a hablar Yo solamente vengo a hablar No quiero problemas con nadie Pero pues bueno Dejando ese punto pues en sí No van a poder Bueno porque es Pues porque muchas Compañías perdieran O sea Puji Este perdón Play Store perdería mucho Honestamente pues sí Porque pues de ahí genera Muchos ingresos Y pueden Ver O investigar Cuántas personas No le meterían al Free Fire O cuánto no gana La Google Play De eso ¿No? Por algunas razones Pues lo dudo mucho Que Crash le vaya a ganar A Garena Y si es así Pues me imagino Que no lo quitarían De todo el mercado Simplemente como Pues para regiones Como Latinoamérica O Asia O Estados Unidos La Unión Europea No sé Me imagino que por regiones O chance Hicieran un servidor Como Puro Regimiento No sé La TAM O puro De este O puro de esto Puro el otro Puro aquello Siendo más que nada Fue así ¿No? Como Para puro regimiento Así Pero pues Lo dudo mucho Como si no se alarmen No vayan y le tiren hate No vayan y digan No Crash No no sé qué No vayan y lo llenen De hacks De hackers Porque pues la neta Nail Y aparte pues Los hacks De para puro Cuestan dinero No más que nada Y en esa vez No vas a ir a meterle dinero No más puro A que te lo baníen ¿No? Na mame Pues en sí Pues como les digo Cada quien hicieron su protesta Los de Free Fire Pues hicieron Su protesta Dándole menos estrellas A A puro Y a Y al nuevo puro O a Crash ¿No? Como es la norma Distribuidora del nuevo puro Que pues La neta pues sí Creo que es un poco Envidioso De parte De Crash Intentar hacer esto Una jugada Muy desesperada Para mí Pero pues Esperemos que no pase No pase A mayores Porque pues A lo que veo Todavía no No se ven Siento que Al último va a ser Como que No bro Es bait Sabes que ¿Sabes qué? Free Fire Te engañé Es bait bro Y te lo tragases todo Me imagino que más o menos Va a ser algo por el estilo O que al último Simplemente le pague Una indemnización Por no sé Daños O O X cosas Ya sabes ¿No? Como son las normas Allá en Asia Que Que allá sí Y sí siento Que Pues sí Puede haber Un poco más De Como que darle Una cierta Bonificación O Indemnización Más que nada Al Crash De parte de Garena ¿No? Pero pues Quién sabe Hay que esperar A ver que Que sale Que salen los comunicados Que es lo que Pues dicen Más que nada Las autoridades De O los Creadores de Free Fire O Puji Mobile O O la demanda Ya ellos Me imagino que avisarán En sus cuentas oficiales De si cerrará O no cerrará O simplemente Dirán No pues Nos vamos De la región De No sé Asia Nos vamos De la región De Latinoamérica O nos vamos De la región Europea O nos vamos De la región Norteamérica ¿No? Cosas así Y pues Alguien Si alguien se pregunta Pues no Caut Mobile No tiene nada Que ver Con esa demanda Y pues Activision Es cosa diferente ¿No? Eso ya es parte De Xbox Se puede decir Que sí Es parte de Xbox Creo No leí muy bien Eso de De la compra De Activision Pero pues Es todo por hoy Buenas Nos vemos Y suscríbanse Los quiero Bye 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 Y suscríbanse